Es mi niña bonita, con tu carita de rosa, es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y claver, es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuánto la llevo a querer. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, feliz.